Hola, hola jóvenes y señoritas, soy el profesor James Huaman y en esta oportunidad vamos a resolver un desafío a más en el curso de aritmética. Dice el enunciado del ejercicio, ¿cuál es el precio de costo de una bicicleta cuyo precio de lista es de 600 soles? Sabiendo que luego de hacer un descuento del 30% aún se gana el 20%. Miren chicos, sabes tú muy bien que el precio de 20 es igual al precio de lista menos el descuento. En este caso, el precio de 20 entonces profesor, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual al precio de lista, ¿sí o no? ¿Y qué te dice? Sabiendo que el precio de lista es de 600 soles, o sea 600 menos el descuento, ¿qué es de cuánto? El descuento es del 30% profesor. El 30% obviamente del precio de lista, ¿no? Finalmente, ¿qué te queda? Profesor, el precio de 20 debe ser pues si descuento el 30% me queda solamente el 70% del precio de lista, pero el precio de lista es de 600 soles. Por lo tanto, profesor, el precio de venta que es igual a 420 soles. ¡Listo! Ahora, pero te dice que a pesar de haber realizado este descuento, el señor gana 20%, o sea, el señor esconde en su corazón, ¿qué cosa? Solo para él esconde esto, mira, ve. El precio de venta, o sea los 420 soles, ¿a qué era igual? Era igual pues al precio de costo. El precio de costo que no sabemos qué es lo que nos está pidiendo, pero hay una ganancia del 20%. Si ganas el 20% más del precio de costo, todo te equivale al 120% del precio de costo. ¿Dónde qué? Vas a operar y simplemente te va a quedar el precio de costo que es igual. A ver, dímelo tú. 120 sobre 100, ¿no? 0, 0, 6, 5 y 70 por 5, eso es igual a 350 soles. Jóvenes y señoritas, esto y mucho más en la Academia AMAS. Elige mejor, elige más. Fijaos para Flytta, esto y mucho más en la Academia AMAS. Elige más. Elige más. Elige más. Elige más. Elige. Suscríbete.